Música Está amaneciendo detrás del cerro, en Las Viñas. Estoy con una gran persona que algunos de ustedes ya conocen, Alex. Volví al cerro, ¿dónde estuviste Alex? O encerrado cuatro meses en la base de la Fuerza Aérea. Motivado con todo Alex, cumpliendo su sueño. Tuvo un tiempito, así que me sacó a las 7 de la mañana a pedalear. La calle está en las sombras. ¡Cachalón verde, weón! ¡Mira ese verde, weón! ¡Mira esos moscos! ¡A doble cámara! ¡Nada de weón! ¡Por aquí! ¡A chocarla! ¡Uh! 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 Pero caché que el mono se ve muy oscuro. ¡Sí! ¡Oh, my God! Sí, y el polvo se ve casi igual. Yo no caché nada de fotografía, pero Alex le está poniendo bueno. Ha estado tratando de aprender lo que más puede. Y a poquito se va agarrando el ritmo de la fotografía. Un filete, me encanta. Eso, vinimos a sesionar para que suelte la mano. Después de tanto tiempo. ¡Cómo es esa endurera! ¡Felete! A ver si logramos lo que queremos. ¡Tres, dos, uno! ¡Fugo! ¡Me tinca! ¿Sabes que me tinca mucho? No te vayas a caer, fugo. Tu línea es seguro más peligrosa que la mía. ¡Qué loco cuando te vio! ¡Ja, ja, ja! ¡Me molestan estos humanos! ¿Qué hago? ¡Ush! ¡Ush! ¿Qué onda el caballo? ¡Van y hop! ¡Buena Alex! ¡Qué bacán! Esto va a ser solo para ver cómo se huasquea la fus. En verdad lo único que me interesa es la caída. ¡Usted manda, Capitán! ¡Fondo! ¡Aguante! ¡Fus! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¡Hasta suavecito! Alex, ha sido mucho el pelo a caballerío. Pero nos queda poco tiempo para llegar a la casa. Así que... ¡A partir! ¡A bajar! ¡A bajar! Alex en la SNAP! ¡Yeah! ¡Ya! Mil ochenta, treinta cuadros. ¡Medium! ¡Medium! ¡Dale tranquilo nomás! ¡Vamos a ver si vinimos acá a pasarlo bien! Pelar el caballo un rato. Conversar. Echar la talla. ¡La talla! ¡Va con todo! ¡Va con todo! ¡Caballo! ¡Oh, no te asustes tanto! ¡Wow! ¡Acuárdate que es larga! ¡Al hoyo! ¡Va con todo! ¡Bueno! ¿Y si se siente raro? ¡El tren! ¡El tren! Como de técnica, desde atrás puedo ver que iba ahí bien centrado en la bicicleta. De repente te falta jugar un poquito en las curvas para presionarla más. ¡Ya! ¡A la mochila! Esto lo quería hacer hace mucho tiempo. ¡Ja, ja! Esto va a ser loquísimo. ¡Suerte en la bajadita! ¡Uy! ¡Se bajó en el loco! ¡Anda disfrutando! ¡Eso! ¡Ya señor! ¡Déoles! ¡Suerte! Ojalá que quede buena la toma. ¡Ojalá sí! ¡Sí, ya han sido! ¡Sí, ya han sido! ¡Guau! Aca esta con harto hoyo, tirámonos despacito, esta asi tac 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 para abajo Esta lleno de hoyo, ¿cachaste? No le chuteis a la linea y fuiste bueno Hoy venimos saliendo del cerro con Alex, un crack, nos tocó abierto el portón Este video es perfecto, esta mañana ha sido pero excelente, lo máximo Aprendimos un poco de cámara, hicimos unas tomas tranquilos, nos tomamos todos con mucha calma De hecho, hicimos como 3 tomas ricas Así que si te gustó este video, dale un like Si tienes algún amigo que le guste grabar con cámaras mientras andan en bici y pelar el cable Compártelo Hay un socio montado allá arriba Spiderman, pregúntale Bueno, los cabros vienen a andar en bici Y ahora me acuerdo que estas diciendo Compártelo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo Nos vemos en el cerro Pero pegale, pero pegale con ganas Nos vemos en el cerro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!